Y luego esta noche se realiza otra reunión en Arlington Heights, pero aún falta todavía mucho para que los Bears se muden a ese suburbio. Hoy el presidente del equipo se reunió con líderes comunitarios para discutir la creación de un nuevo estadio en Arlington Park. Residentes enviaron sus preguntas de antemano, muchos querían saber, por ejemplo, sobre el impacto económico, los incentivos tributarios que recibirían y también qué otras ciudades están considerando. Kevin Warren dijo que en efecto ha discutido la posibilidad de un nuevo estadio con Waukegan, Naperville, Lake Forest y también Chicago.